Vamos a empezar por el principio Solo yo tengo un requisito que espero que no se ofendan y me hagan mala fama A mí me gusta que sean princesas y demonios en la cama Creo que también es importante recordarles que bristear Es de las cosas que más me gusta y no lo pienso dejar Yo sabré muy bien cómo portarme al momento de que hable y que pida esa boquita Una cosa más se me olvidaba, lo calar no se me quita Porque así soy, por donde voy, me gusta ir bien acompañado Pa' mí solo importa el día de hoy, el mañana es inesperado Por eso solo vivo en la parranda y que no falte la banda y quiero dejar bien claro Que hay que darle gusto al gusto, no vaya a llevar sin susto Lo barato sale caro Porque así soy, por donde voy, me gusta ir bien acompañado Pa' mí solo importa el día de hoy, el mañana es inesperado Por eso solo vivo en la parranda y que no falte la banda y quiero dejar bien claro Que hay que darle gusto al gusto, no vaya a llevar sin susto Lo barato sale caro Para mi solo vivo en la parranda y que no hace nada Gracias.